Hola amigos Facebookeros y de YouTube Quería invitarlos a esta página de Telefunken Donde tienen sesiones de grupos así como este Es Evening Darling La canción Passenger Side Y hay varias páginas como esta que te pasan los multitracks Y en este caso de este video o de este grupo Así se oye la página de Telefunken Pero miren por ejemplo aquí hay una mezcla Aquí está la mezcla que tengo yo Hice una mezcla rapidona Pero por ejemplo quita las voces Y aquí ya hice unos buses Más o menos algo rapidón Pero ya uno puede practicar ahí en la casa Checamos Quito la mía Y así se escucha la de Telefunken La mezcla que hicieron ellos Ahí va la mía Bueno la que hice más fácil Ahí le metí un delay Que no lo lleva Y como les comento O sea vienen todos los multitracks Entonces se divierten ahí un buen ratito Los invito para que pasen ahí en la página Nomás agregan su correo Y ya les dan acceso a las multitracks Digo hay más páginas como esta Ahí si saben Ahí me pasan el dato Pero yo les paso de esta de Telefunken A que se diviertan un ratito Y hay varios grupos como estos Que tocan música Pues más orgánica O más así Más real Y acá pues viene Toda la batería Que hay para que se den una divertida Otra vez Si se oye el original Si se oye el original Hasta luego chicos Cuídense Les recomiendo Telefunken Página Vamos a ver Está un poquito Todo lo que se ve Saludos Bye